Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo... ¡Alto! Señor. Le dijo... Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dísele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, la alegría de Jesús es encontrarse con una persona de fe. Una persona que lo reconoce como el Señor de la vida y por lo tanto que se sitúa como una persona no digna de estar en su presencia. Y por eso confía que con una sola palabra del Señor todo se resolverá. Mis queridos hermanos, la fe nos mete en una relación de confianza total en el Señor hasta el abandono de nuestra vida en su voluntad. Quiero recalcar no solamente la fe de este oficial romano, sino la fe hecha vida, hecha fraternidad, hecha familia. Porque este oficial romano nos enseña a ser del otro, del que sufre, nuestro hermano, parte de nuestra familia. Podemos decir que el oficial romano tenía no solamente un gran aprecio por su criado, que era muy querido, sino que lo había hecho, por decirlo así, parte de su familia. Y por eso toda esta actitud del oficial romano, con humildad, con fe, para ser capaz de buscar lo único que quería, el bien, la salud de su criado. La alegría de Jesús es encontrarse con hombres y mujeres de fe que no dudan de su poder, de su actuar, y que se abandonan a su voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Mis queridos hermanos, dejemos que el Señor se alegre por nuestra fe, que la alegría del Señor sea nuestra fe, y que nuestra fe sea causa de salud para muchos hermanos. Hagamos nuestro al hermano que sufre.